Me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa y responsable. Lo primero que les tengo que decir es que no es la primera ocasión que los gobernadores nos reunimos para conversar sobre este tema. En diversas ocasiones, en diversos lugares, en diversos encuentros, los gobernadores y la gobernadora hemos tratado este tema de la Ley de Seguridad Interior. Es muy correcto que el Senado de la República convoque para escuchar la opinión de quienes tenemos representaciones en las entidades federativas. Su servidor, en mi carácter de gobernador de Guerrero, me siento con el valor político para expresarles a ustedes que las circunstancias por las que se atraviesan el país orientan a darle la mayor atención y responsabilidad a este tema. La suma de factores estructurales y de coyuntura han colocado al país y especialmente a Guerrero en una circunstancia de riesgo para la seguridad del país. He expresado y lo manifiesto aquí en la representación del Pacto Federal de que Guerrero es un asunto y se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Los cuatro mil policías del Estado de Guerrero son insuficientes para cubrir el territorio. Sin embargo, he de reconocer también el esfuerzo que se hace en el Estado por cada uno de los integrantes de la Policía del Estado. La lucha que se enfrenta todos los días por parte de la Policía del Estado sería impensable sin la presencia que han manifestado las Fuerzas Armadas. Por ello resulta una imperiosa necesidad darle un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen. En Guerrero, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México han sido leales con el pueblo de Guerrero. Y han sido también respetuosos de los derechos humanos. En Guerrero, quienes violan los derechos humanos son los delincuentes. Son los delincuentes quienes buscan someter a pueblos y autoridades. Por ello, la necesidad de la existencia de la Ley de Seguridad Interior. Por eso estamos convencidos que la seguridad debe considerarse un derecho humano en la que todas las instituciones del país debemos de contribuir. Por ello, resulta de la mayor importancia y relevancia este diálogo que sostenemos con el Senado de la República para fortalecer y para enriquecer la minuta que ha llegado de parte de la Cámara de Diputados. Como gobernador de Guerrero, considero que es procedente aprobar el dictamen en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órganos de gobierno en tareas de seguridad. La Ley de Seguridad contempla temporalidad. Me parece que es un tema muy importante que es necesario difundir más. Considero también que en su momento el Congreso Nacional debe superar, debe colaborar para superar las limitaciones presupuestales en el tema de seguridad en el país. En Guerrero, siendo una entidad que ha vivido una situación de incidencia delictiva desde hace varios años, el Ejército Mexicano y la Marina y la Policía Federal han estado presentes, pero creo que es importante darles certeza jurídica. Finalmente, reitero, como gobernador de Guerrero, planteo ante ustedes, con el respeto a sus facultades e investidura que es procedente para nosotros que esta minuta pueda ser considerada con ustedes y aprobada. Muchas gracias.